Un gusto que nos acompañen a una emisión más de noticias LPG, soñaste dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves 31 de enero. Un informe de Estado de la Nación determinó que si bien es cierto las oportunidades en el mercado laboral para las mujeres aumentaron, aún hay desempleo de esta población en Centroamérica. La publicación Estadísticas de Centroamérica 2018, desarrollada por el proyecto Estado de la Región, destaca que la brecha entre la tasa de desempleo femenina y masculina creció durante el periodo 2000-2017. Una de las razones es que el aprendizaje es más limitado en las mujeres que en los hombres y esto crea una barrera en la vida laboral y productiva. 32 miembros de pandillas fueron trasladados al Centro Penal de Zacatecoluca. Los detenidos están siendo acusados de asesinar a agentes de la Policía Nacional Civil durante los primeros días del mes de enero. El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que la mayoría de los detenidos pertenece a la Mara Salvatrucha y que hay uno que es miembro de la Pandilla 18. El director policial informó además que entre los detenidos se encuentran 24 cabecillas de la MS-13. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, destacó que desde el 18 de enero se ha visto una disminución en los homicidios. El capacitador del Tribunal Supremo Electoral, Malcom Cartagena, informó este jueves que los salvadoreños en el exterior ya emitieron su voto para una posible segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 3 de febrero. Cartagena explicó que la papeleta que usaron correspondiente a la primera vuelta es idéntica a la que se usará en El Salvador, pero la otra contiene solamente un recuadro donde el votante pone el nombre del partido político por el que votaría en una posible segunda vuelta. Las autoridades del TSE detallaron que hasta la fecha se ha recibido un total de 3.017 votos del exterior de la primera vuelta y 755 de la segunda vuelta. Al menos 11 muertes se contabilizan debido al frío polar que afecta al medio oeste de los Estados Unidos. Entre las víctimas fatales se encuentra una pareja joven que murió en un choque de automóviles en una zona rural de Indiana y tres más en Iowa, entre ellas un estudiante universitario de 18 años que fue encontrado a la intemperie en el campus de la Universidad de Iowa. Según las autoridades de salud, los hospitales han informado sobre decenas de pacientes atendidos por síntomas de congelamiento. El frío se aliviará un poco con la llegada de la nieve en la noche del jueves y la mañana del viernes. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre. Hasta luego.